Me dicen acá que tengo que buscar un punto de la recta que une P con Q me dan esos tres puntos de manera que el paralelogramo que forme ese punto o los lados correspondientes a PS y PR ese paralelogramo tenga área igual a 10 raíz de 2 o sea que si ese es mi punto S y este es mi punto R este paralelogramo tenga área igual a este valor ¿Está? Bueno Lo que yo voy a plantear acá es que mi vector PS PS va a ser igual a lambda, un parámetro por PQ ¿Por qué? Porque son paralelos ¿Sí? PS es paralelo a PQ Q es mi dato P también, así que tengo este vector PS tiene que ser un escalar por PQ A ver PQ ¿Cuánto es? es el valor de Q menos las coordenadas de Q menos las coordenadas de P 1 menos 2 menos 1 0 menos 3 menos 3 2 menos menos 1 me da 3 o sea que mi vector PS o sea que mi vector PS tiene que ser lambda por menos 1 menos 3 3 hago el producto me queda menos lambda menos 3 lambda y 3 lambda y si yo tengo el valor de S o si calculo el valor de S voy a tener, perdón, de S de lambda voy a poder calcular el punto S lo voy a sacar de acá cuando tenga lambda tengo PS yo sé que PS es igual a S menos P despejaré eso ¿podría utilizar la ecuación de la recta? de hecho la estoy utilizando aunque yo no dije voy a usar la ecuación de la recta que pasa por P y por Q pero estoy usando el concepto de la ecuación de una recta así que todo esto tiene que ver con todo bueno sigo a mí me piden que el área sea 10 raíz de 2 yo sé que el área como hemos visto en estos vídeos es en el caso de ese paralelogramo PS un lado producto vectorial por PR el otro vector la norma de eso así que voy a plantear esto PS por PR ¿PR lo tengo? ah no bueno lo calculo acá PR es R menos P este menos este 3 menos 2 1 1 menos 3 menos 2 1 menos menos 1 2 armo mi matriz IJK y tengo PS menos lambda menos 3 lambda y 3 lambda 1 menos 2 2 y ahora voy a desarrollar por esta fila empiezo acá con un más y tengo elimino estas dos y me queda menos 3 lambda por 2 son menos 6 lambda menos menos 2 por 3 o sea menos 2 por 3 lambda eso eso en la componente I si vamos a poner así más ahora va la componente J perdón menos acuérdense que yo cuando cambiaba de columna a fila perdón de columna a columna de fila a fila iba alternando los signos menos elimino esta fila y esta columna y tengo menos lambda por 2 menos 2 lambda menos esta otra diagonal 3 lambda por 1 3 lambda esto en J salto más ahora va en K esto por esto me queda 2 lambda positivo menos 1 por menos 3 son más 3 lambda esto es en K o sea que este vector es menos 6 más 6 lambda 0 en 5 con un menos 5 lambda en la segunda componente y 5 lambda en la tercera su norma la norma de esto es la raíz de 0 al cuadrado más 5 lambda al cuadrado más 5 lambda al cuadrado me queda la raíz de 25 lambda al cuadrado más 25 lambda al cuadrado eso debiera ser igual a 10 raíz de 2 bueno fíjense lo que me queda acá 50 lo veo como 2 por 25 por separo me queda raíz de 2 por la raíz de 25 es 5 esto lambda al cuadrado y si a eso le saco la raíz cuadrada es el valor absoluto de lambda no tacho no elimino acá déjenme ver no está bien simplifico este raíz de 2 con raíz de 2 divido todo por 5 y me queda que el valor absoluto de lambda es 10 dividido 5 valor absoluto de lambda es 2 por lo tanto hay una solución que es 2 y otra solución si su valor absoluto es 2 menos 2 es más este dibujo me salió casi perfecto ¿por qué? porque lambda igual a 2 implica que este vector lo multiplico por 2 caería por acá o sea que este sería mi primer punto S1 justo al doble de esta distancia ¿ven? voy a calcular las coordenadas de ese punto yo digo PS ¿se acuerdan? PS lo tenía por acá es menos lambda menos 3 lambda 3 lambda si lambda vale 2 tengo menos 2 menos 6 y 6 y esto es igual al punto S que en mi incógnita es lo que me piden menos el punto P por así decir sumo el punto P en ambos miembros para cancelar esto y me queda S igual a ¿cuánto es este punto P? 2 3 menos 1 ¿vale? a esto le sumo esto tengo 0 menos 3 5 esta sería una primer solución la otra solución con lambda menos 2 sería que PS es el vector que va de acá menos 2 para allá o sea viene para acá dos veces esta distancia acá estaría mi punto S' o S2 y tendría un paralelogramo con la misma superficie que aquel es la misma historia que me queda menos menos 2 2 menos 3 por 2 por menos 2 6 3 por menos 2 menos 6 nuevamente yo digo que 2 6 menos 6 es igual a S menos P 2 3 menos 1 resto en ambos miembros esto resto no sumo perdón para que se vaya acá o lo paso sumando como lo quieran ver 2 3 menos 1 y ahí tengo S es igual a 2 más 2 4 6 más 3 9 y menos 5 este sería el segundo punto este S' no vamos a llamarlo S2 correspondiente a lambda menos 2 y S1 correspondiente a lambda 1 bueno no hubo nada raro acá hasta el próximo video